Palo de tema ¿Tú qué te queda? Los engenlet no panta Penitenciaria aguanta a tirar Lo venden en el concierto Uy sí también, Max Simba No, el rap y yo Ay no, las ocuras del cielo Ay no, quédeme A mí me gusta este, mi son Esta es una historia que alguien me contó hace tiempo Escuchen nomás Flectomanía Flectomanía Este 25 de noviembre El domingo Estaremos en Ibagué Invitados nacionales de Cali Al segundo festival de la ciudad de Ibagué Parque de la música a partir de las 12 del mediodía Hasta las 7, 8, 9 de la noche Invitados especiales, raperos Desde Santiago de Cali estaremos Drossenken, Lepto Panta As del Duende y Ipander Girls Representando lo más pesado de la vieja escuela Con temas representativos de nuestra vieja escuela También de invasores de la avenida Con temas como cosas de locos Que es nuestro nuevo álbum No se lo pueden perder toda la gente del Tolima y Ibagué Invitados especiales Santiago de Cali No se lo pueden perder toda la gente del Tolima y Ibagué ¿A dónde? No es una manía Mi acciones que tienen que ver con la pillería Sufrimos de clectomanía No es una manía, eventos que estimulan momentos de sangre fría Sufrimos de cleptomanía, no es una manía Ni acciones que tienen que ver con la pillería Sufrimos de cleptomanía, no es una manía Eventos que estimulan momentos de sangre fría 25 de noviembre, el domingo Y todos sus alrededores Pasan cuestiones de segundos La ley es no dejar morir el socio por más que este moribundo ¡Gracias!